En 1992, Steven Seagull protagonizó Alerta Máxima, una película de acción que recaudó más de 150 millones de dólares. Once años después, protagonizó una película con calificación del 0% en Rotten Tomatoes. Es alguien que ha recorrido un camino desde los 90, pero además de su carrera, se ha visto envuelto en incidentes tanto dentro como fuera del set. Aunque su carrera a veces es ridiculizada, no se puede negar que Seagull lleva una vida salvaje. Según varios actores, Steven Seagull es un compañero de trabajo difícil. John Leguizamo lo descubrió por las malas. En los ensayos de Momento Crítico, Leguizamo se rió de algo que dijo Seagull, así que Steven respondió, Luego está The Glimmer Man, donde el guión pide que el personaje de Seagull mate a un asesino en serie, interpretado por el legendario actor Steven Tavolowski. Seagull decidió que ya no quería matar a tanta gente en las películas, e incluso intentó convencer a Tavolowski de que su personaje debía vivir. Al final, la escena se rodó tal y como estaba escrita, y el asesino de Tavolowski encontró a su creador. A medida que avanzaba al rodaje, Seagull improvisó frases sobre cómo se alegraba de no haber matado a ese tipo en la iglesia. El director de la película llamó a Tavolowski para que grabara algunos diálogos adicionales, para que pareciera que la muerte de su personaje era un poco menos permanente. ¿Con qué se conformó? ¡Me acabó! ¡Eres malo! Steven Seagull ha hecho muchas coreografías. Según IMDb, la mayoría de las películas que coreografía son suyas, pero a principios de los 80 trabajó en la película Never Say Never Again, contratado para enseñar a Sean Connery Aikido. Connery ya sabía karate, pues había recibido un cinturón negro mientras se preparaba para la película Solo se vive dos veces. Connery explicó lo que ocurrió cuando ambos trabajaron juntos, en una entrevista de Tonight Show con Jay Leno en 1996. No se niega que Steven Seagull es un consumado artista marcial. Es séptimo Dan en Aikido, un arte marcial que se basa en el bloqueo de las articulaciones y la redirección del impulso. Fue el primer estadounidense en enseñar Aikido en Japón, pero no son pocos los luchadores que piensan que el Aikido no tiene ningún valor en lo que respecta a la defensa personal. El analista de peleas Jack Slack dice que el Aikido solo funciona si tu oponente está corriendo directamente hacia ti, algo que la mayoría de los luchadores inteligentes nunca hacen. El comentarista de la UFC y aficionado a la lucha Joe Rogan añade que el Aikido nunca funcionaría contra un luchador entrenado. ¡Nunca! ¡Ni en un millón de años! Steven Seagull se ha enfrentado a todo tipo de malos, desde terroristas hasta la Yakuza. Pero también se ha enfrentado a algunos villanos temibles en la vida real. Según un artículo de New York Times, Seagull fue llevado ante un capitán llamado Anthony Sonny Ciccone. El jefe de la mafia le ordenó que trabajara con el productor Julius R. Nasso, con quien tuvo una exitosa relación de trabajo en los 90, antes de que tuvieran un desencuentro. Seagull se asustó tanto que dio a los mafiosos más de medio millón de dólares. El escándalo salió a la luz en el 2003, y Nasso fue condenado a un año de prisión federal. Por si no se nota en su filmografía, a Steven Seagull le fascinan las fuerzas del orden. De todos modos, Seagull sirvió como policía en Louisiana por unos 20 años. Luego, en el 2009, llevó las cosas al siguiente nivel, al protagonizar un reality show llamado Steven Seagull Lawman. En la tercera temporada, se asoció con el sheriff Joe Arpaio del condado de Maricopa, en Arizona. En el 2011, Arpaio orquestó una redada contra Jesús Llovera, un hombre de la zona sospechoso de realizar peleas de gallos. Pero cuando la policía se presentó, tenían mucho más que una orden judicial. Había hasta 40 agentes del SWAT, un escuadrón antibombas, unidades K-9, e incluso vehículos blindados. Y qué podría ser más sorprendente que los tanques de la policía que derribaron las puertas de la propiedad de Llovera, o los daños causados a su casa durante la redada. Este pavo real no tenía ni idea de lo que le esperaba. Llovera se declaró culpable de peleas de gallos, y los 115 gallos que tenía en su casa se salvaron, ¿verdad? Pues no. Al parecer, la policía les aplicó la eutanasia. Así que eso es algo. Con una carrera tan variada como la de Steven Seagull, es importante recordar que no solo se dedica a dar puñetazos, patadas y matar muchos pollos. El tipo también toca la guitarra. Y hace... lo que sea que es esto. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de grunge sobre expertos en artes marciales vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.